No me puedo más quedar así, a esperar, que un día de repente tú regreses hasta mí. Mientras sueño en las horas y dormido solo estoy sin ti, al haber estoy sentado de un camino que no tiene fin. Mi mirada vaga en lo mudo de un camino triste, donde cada estrella es nostalgia del ayer que ya no existe. Ni el sol que quema en mi rostro disipa mi hastío, si al menos yo pudiera respirar tus ojos cerca el río. Preciso olvidar, pero insisto, preciso saber que yo exista, yo exista, yo exista. Viento, dile a la lluvia Que quiero volar y volar Hace más de una semana que estoy en mi vida sin poder volar Viento, dile a la lluvia Que al final mi vida desvira Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me cansé de vivir sin sentido, si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves Y tú me ves, haz de la cuenta Que para ti no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Me recordarás, me recordarás Porque me has querido Porque me has querido Cuando hoy esté ausente Sentirás la angustia Sentirás la angustia de haberme perdido Y gente que hay Y gente se extraña Sentirás la angustia Y te hablarán… Te haré mucha falta Porque en otros brazos No hallarás calor Me recordarás, me recordarás, porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me contaron por ahí que te han visto llorar, llorar por mi ausencia Me contaron por ahí que arrepentí de estar, que buscas mi presencia Yo sufrí por tu amor, aguanté hasta lo peor, porque yo te adoraba Me trataste muy mal y te fuiste por allá sin importarte nada